¡Suscríbete al canal! La entrevista llega a ustedes gracias a Petrobras. Somos calidad en movimiento. Toyota representa y distribuye Toyotoshi S.A. Bueno, estamos de vuelta ya después de muchas idas y venidas. Realmente muy confortable con la entrevista que tuvimos con Omar Ávila y Eduardo Gómez por Sport Nervo. Pero hay cosas que no cambian en el automovilismo. Y en muchas cosas. El mejor asado del país es el asado de Asado Byers. La próxima que traerá es el asado de Asado Byers. Para invitarle un buen asado. Para hacerle probar el asado de Ariel. El asado de Asado Byers es el mejor asado del país. Tiene sello propio de Asado Byers. Contamos con un servicio de alto nivel disponible para todo el país. Contactanos al 0991 39 68 29 0991 39 68 29. Seguimos como Asado Byers en Facebook, Instagram. Y más vale, Paco Yota. Y yo, si no se va a Asado Byers alto, yo no voy a transmitir la carrera. Así no me cabe tener un evento en altos. La primera fecha del Nacional Petrobras de Super Prime. Y por supuesto tiene que estar Ariel de Asado Byers ahí. Cerquita para más. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué le cuesta? Cerquita. Acá un salto. Un cascotazo de Asunción, como decíamos antes. Un arribado. ¿Eh? Un arribado. Arribado y va a quedar ya alto. ¿Eh? ¿Viste? Tranquilo. Bueno, se viene también otro... Estamos hablando de Paraguay, marca país. Y estamos hablando de Joshua Edwards. Y hablamos de lo que significa la temporada que se viene con este piloto que nos va a representar en la Fórmula 2. Estamos hablando de el máximo logro de un piloto en cuanto a monopostos en la historia. Estamos en un año histórico. Y con un detalle del equipo de Joshua, que el PHM va a ser el único equipo con dos rookies. Dos rookies. Joshua y Barber. Sí, un equipo casi rookie. Porque esta semana se terminó con firmar todo el line-up de la Fórmula 4. ¿Bortoleta también es el campeón? Sí. En el ART van a estar Martins y O'Sullivan, que es rookie, en prema. Berman y Antonelli. Andrea Quimientonelli. Ojo con ese nombre, Paco. Piloto Mercedes. Está ahí nomás. Se habla mucho que puede ser remunerante de camino en el próximo año. Los dos, Berman y Antonelli, ya estuvieron con Joshua en Fórmula 4, Fórmula 1. Está bien, naciendo en la escuela. Después tienes a Rodin Carlin, tiene a Maloney y a Miyata, que es rookie. Dams, tiene a Crasford y a Correa. Crasford que ya estuvo también con Joshua en Fórmula 4. También el equipo Invicta lo tiene a Maini y a Bortoleto, que también estuvo con Joshua en una categoría. También rookie en la Fórmula 2. MP lo tiene a Hauger, que también estuvo con Joshua en una categoría. A Fremont Colapinto, que es ya piloto Williams, piloto de la Academia Williams, que también va a ser debutante, rookie, este año. Dicen que va a Williams el año que viene. Y ya aprobó, inclusive ya Williams, ya tiene superlicencia. Ya tiene superlicencia, sí. Ya tiene superlicencia. En VAR va a estar Fiti Paddy junto a Villa Gómez. Villa Gómez, que también ya estuvo con Joshua en alguna categoría. Que este es el nieto del bicampeón. Sí, sí, señor. Después tenés en Hitex, tenés a Cordelia, Aaron Paul, Aaron que también estuvo con Joshua Edwards. También Aaron, que ya no es piloto Mercedes. Ya no está en la Academia. Pero aún así sigue estando acá. Sí, después tenés el equipo Campos, lo tiene a Hattar y a Teo Marti, que también es rookie. Después Traiden lo tiene a Bershock y a Stangneck. Y ya después el PHM a Joshua Duersen y a Vernon. El único equipo, repito, con dos rookies en su alineación. Y con chasis rookie también, para todos. Para todos. Y los test arrancan ya esta semana. Esta semana ya Joshua que ya llegó el viernes, llegó a Bahrein, donde va a hacer los test de la Fórmula 2. Ya tuvieron un check down donde pudieron sentir el monoplaza muy limitado en las vueltas. Pero ahora sí, ya con tiempos, ya con stigmas largos, ya vamos a saber un poquito esta semana cómo es, cómo se comporta este nuevo chasis de Fórmula 2. Sí, correcto. Y también recordemos que los tradicionales test de Montmeló ya fueron también absorbidos por los árabes. Que prácticamente todos los eventos muy importantes están yendo a ese país. Bueno, en código motor vamos a... Entonces, nosotros tenemos, por supuesto, la posibilidad de estar con ustedes desde la próxima semana en la previa del inicio del Super Prime. Vamos a estar en la semana recorriendo en altos. Vamos a ver los caminos, vamos a ver cómo viene el primer evento del año. Volvemos después de muchos altos. Sí, recordando que hoy ya arrancó la temporada con la del regional que se está corriendo. O que puede ser la base de un rally corto, un rally de un día. Porque la posibilidad de que sea en Corillera va a ser en la zona de San Bernardino y Altos. Ahora tenemos Super Prime, el regional en el autódromo. Después el regional se suma a Super Prime dentro de 15 días en Altos. Y después ya 15 días después arranca el show en el departamento Itapúa, que va a ser, o creo que se va a llevar casi todos los focos este año. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos Paco. Gracias. Gracias.